Oh, oh, oh... Ay, güey, pero... Me ahogo con mi propio polvo que me sale de la corazón, güey. Mi alma oxidada. ¡Mala, güey! Resurgimiento. Ya voy a estar aquí, güey, para hacer ese contrato. Ya, eh. Sin duda, me podría servir. Marca un punto de descenso para el pelotón y saldemos. Voy a tratar de hacer algo diferente. Pero esta, la ganamos. Ahora voy a ir. Lo logramos. Sackeamos los contratos. Ya está. No, nada. No, nada. Solo un arma. ¿Por qué? No, nada. Mira, aquí hay un perro, aquí hay un perro. Ah, eres tú. Pues era un perro. No, nada. Como que nada, mi madre. Voy a comprar uno de... ...de... 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 ...mira, ves, güey, me tiro... ¿Y esta mierda? No te la... No te la... No hay nadie, güey. No hay nadie, güey. No hay nadie. ¿A dónde quieres irme? Voy hacia la cúpula, güey. Y... ...y... ...aquí vemos... ...aquí empujamos, güey. Hay dos, güey. El mejor σ un poco. La velocidad de seguridad. El mejor..." Le más podemos verlo. Es un pases. De... ...a delsяниOS. El� a avarná. En afisi... UAB Zona objetivo en la zona En la zona No traigan armas chidas estos güeyes Estación de suministros aliada lista Una letra agarraba Vale Una entrega de armamento va hacia ti Se perdió una tienda Viene un soldado hostil Zacon pongan uno AB en el aire Un soldado hostil Están con un soldado hostil A ver, hermano. Dos en el techo. A ver, a los por aquí, güey. Ellos no lo querían hacer. Ahora vamos por este contrato ahí. Hay que hackear los contratos. Ah, aquí vale. Ah, voy a reponer todo, todo. Tomás, güey. Siento que ya maté mucho y solo llevo dos kills. Bien hecho. Hackeamos los contratos. A mí me parece que llevo dos. Espérate. Sí. Vamos por estos reyes, ok. Ahí está. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Todo el pelotón está en la zona segura. El barrio está acercado. No, 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 no. No, no. Lo dejé a nada. Muy bueno. Sí. Ahí estoy de arriba Vamos a subir los de atraso Vamos a subir los de atraso Pero había otro ahí detrás, así que me peleé en corte Vamos a subir los de atraso Voy hacia la marca ¡Venga, vamos! ¡Ay, chico! ¿Y solito? ¡Venga! ¡Oh, mira! Y este goy tenía buena arma La desaprovechó La desaprovechó ¿Qué? Hasta tiene que amos Interestelar ¡Vamos! 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 Me parece que me estaba persiguiendo Salto el ojo Tan bueno Hay un chaleco de blindaje Mira, voy a tirar esa cosa Me agarro otra UAB Y pucheamos en corto Ah no Aquí no puedo puchear Mira esta sola Bueno, ah no, no, si tiene gente Ya no pasa nada Sin temor al éxito Solicito de misión prioritaria recibida UAB regresando Resurgimiento desactivado Hora de la verdad No hay No hay Aquí está, aquí está No perdamos la oportunidad Aquí está Sí, sí, sí Taco, 75% UAB regresando a la base Sí, sí, sí ¿Activo el UAB? Ya, aquí está arriba Subió Subió, sí Sí, pues ya no le quiero No le puedo ni subir Está subiendo A ver Ahí subo, eh Esperame Quedan 3 razones en Warzone Estemos alertas Ahora vamos por... Por los de acá Ya digo O podemos ir a la tienda ¿Tú también tienes mucho dinero? Compramos un triple Y puxamos A ver Ok No hay Exacto Acctivé el triple Pero creo que me faltó comprarlo el tercero. Llega a las estaciones de suministro. Nomás es uno, eh. Lo va a revivir, mira. Por eso pidió la tienda, creo. O quién pidió esta tienda. Pues estará hostiado. Avancemos hasta la zona segura. Viene el campo. Bueno, ahora se le falta a su novia. ¡A huevo! ¡Llegamos a todos los objetivos! ¡Nueos perros que estamos! Tenía que salir una. No sé ni cuánto skin me hice. Es que no sé cómo verlo. No sé ni cuánto skin me hicieron. Arra, arra. No pude vivir bien. ¡Hala, ves! ¿Sí? ¿Face? Eh... no sé. Eh... se me olvidó ver. Ahorita veo. Ok, ok